Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? Bienvenidos a su canal Suceso Famoso. Han salido a la luz impactantes revelaciones sobre el estado de salud de Miguel Morales que preocupa mucho a su familia después de la trágica muerte de Omar Gélez. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo esta pérdida está afectando a Miguel Morales? En el próximo video revelaremos todos los detalles, pero antes asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana. En un acontecimiento que ha sacudido el mundo de la música vallenata, se ha confirmado el fallecimiento repentino de Omar Gélez, reconocido compositor y cofundador del emblemático grupo Los Diablitos. La noticia ha dejado consternados a miles de seguidores y amantes del género, quienes lamentan profundamente la pérdida de uno de sus referentes más queridos. Omar Gélez, de 57 años de edad, dejó un legado imborrable en la escena musical colombiana y latinoamericana, con éxitos como Los Caminos de la Vida y Cómo le Pago a mi Dios, entre otros. Su partida repentina ha generado una ola de tristeza y nostalgia entre quienes disfrutaron de su música a lo largo de los años. Además de su impacto en la industria musical, la muerte de Gélez ha afectado especialmente a su amigo y colega cercano, el cantante Miguel Morales, con quien fundó Los Diablitos en 1985. Morales, visiblemente afectado por la noticia, ha expresado su dolor a través de las redes sociales, compartiendo recuerdos entrañables de su compañero de banda. En medio del duelo, la familia de Miguel Morales ha manifestado su preocupación por el estado emocional del cantante, quien ha sido visto sumido en la tristeza y la reflexión. Su hijo, Caner Morales, compartió un mensaje en el que describía el desconsuelo de su padre ante la pérdida de Gélez, generando una respuesta de solidaridad y apoyo por parte de los seguidores. A pesar de la difícil situación, tanto los seguidores como la industria musical en su conjunto se unen en el recuerdo y homenaje a Omar Gélez, quien deja un legado musical imborrable y un profundo vacío en el corazón de quienes lo admiraron y disfrutaron de su talento a lo largo de los años. ¿Cuál crees que será el legado perdurable de Omar Gélez en la música vallenata? ¿Y cómo crees que Miguel Morales honrará su memoria? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle un me gusta y suscribirte para más noticias sobre tus artistas favoritos. Gracias por acompañarnos en este momento de tributo.